James Gunn intercambia de raza a Pierce White para el próximo Superman y elige a Wendell Pierce como jefe del diario El Planeta. Ah, para todos aquellos que haters y social justice series de Pudín Weirdos que me decían tonterías porque yo le llamaba a esta próxima producción de James Gunn, Superman Simgasi. Porque mis amigos, no es la primera vez que estamos viendo estas tonterías. Es que ya a nivel corporativo Warner ya había hace mucho tiempo quemado el cobre. Todos habían tenido cierta esperanza de que David Zaslav iba a organizar la compañía de Warner y no fue así. Este es otro ejemplo de lo que está pasando y que no ha cambiado en absoluto. La agenda de la corrección política dentro de las compañías líderes en el mundo, las multinacionales y todas las producciones cambiadas. Eso sí, a una sola dirección. La dirección que a ellos les conviene. Ey, antes de que me vayan a decir nada, Ivancho, es que es que ya la película de esa piedra en el zapato Schneider ya lo habían hecho. Sí, ya habían hecho ese intercambio de raza, pero es que ahí es donde está el detalle. Si la gente no dice absolutamente nada porque los quieren volver consumidores pasivos, pues entonces la industria va a seguir presentando estos casos. Los intercambios, los intercambios, eso sí, en una sola dirección. Entonces, ahí está. Al poner fin a sus planes de casting precisos para el cómic, para el ya extenso elenco de Superman. Las palabras que había dicho el James Pistolas de hacer un casting preciso, pues solamente fue puro cebo y cambio. El engaño total para los consumidores pasivos. Menos mal que tenemos y hay canales que exponemos estas cosas. Menos mal, porque o si no ya nos tendrían amansaditos, amansaditos los social justice heroes de Puddin Guerdos. Entonces, James Gunn ha elegido oficialmente a la estrella de The Wire, Wendell Pierce, como el próximo actor que interpreta al duro pero adorable editor del diario El Planeta. El jefe Perry White en la pantalla grande que ahora ya se le reconoce como Black Perry o Perry Black. Seamos honestos. Entonces, la noticia del casting de Pierce para la película recién renombrada se conoció por primera vez el primero de marzo. Desafortunadamente para los fanáticos, si bien una apariencia, la aparición de Pierce en un proyecto normalmente sería algo que celebrar, celebrar, dado su increíble talento como actor. Este sentimiento se ve socavado, estoy leyendo todo mal, socavado en este caso por el hecho de que su casting es otro ejemplo más del perezoso intercambio de raza de Hollywood. Mis amigos, no es perezoso, esto no es que no hayan actores disponibles, esto no es que, hombre, no aceptan las condiciones económicas, no, esto no es nada de eso. Esto se llama afrocentrismo, esto se llama apropiación cultural, esto se llama segregación y discriminación, etcétera, etcétera. Obviamente al otro lado del espectro, porque la agenda de la corrección política es división, es sectarismo, es segregación, es todo lo que dicen combatir, terminan haciéndolo al otro lado del espectro. Quienes no se hayan dado cuenta de esto porque viven en la ficción, les hago así, despierten, maduren y miren más allá de la ficción. No sean como ciertos creadores de contenido que califican solamente en base a los efectos especiales y al guión y dicen combatir la agenda de la corrección política, pero son unos falsos guerreros, son unos falsos luchadores contra la agenda progreso, son unos falsos defensores de que el material original sea respetado. Ustedes tienen que darse cuenta de eso, porque miren, no es la primera vez, este va a ser el ejemplo exacto, este artículo, de qué es lo que pasa cuando la gente se vuelve una babosa, se vuelve una ameba, no piensan, no meditan. Después de su debut oficial en el canon de Superman, en el segundo episodio de la serie de radio Las Aventuras de Superman de 1940, del reportero Clark Kent, el único hombre capaz de dar órdenes al Gran Azul, recibió su primera representación visual en Superman volumen 1, número 7, donde sería dibujado como un hombre blanco de cabello castaño con una línea de cabello que retrocede y una inclinación por los cigarros. Repito, 1940 hizo la primera aparición Perry White como el que dirigía el diario El Planeta. ¡1940! Y lo están describiendo como un hombre blanco de cabello castaño que tiene afición por los puros. ¡1940! Esto no fue ayer. Esto es lo que hacen los social justice cerebros de Pudín Huirdos, porque son unos cobardes, no dicen las cosas abiertamente, y lo jodido es que se van apropiando lentamente porque creen que las personas todavía son tontitas. Pero no, afortunadamente, vuelvo y lo repito, habemos algunos canales que verdaderamente sí luchamos contra la agenda progre y nos oponemos a todos estos cambios. Sigo esperando el antioqueño de Ruana Carriel Sombrero Machete, que toma café Juan Valdés en una de estas producciones, intercambiando ahí a los personajes. Sigo esperándolo. Vamos a continuar. La aparición, la aparición, la aparición de White con intercambio de raza en Superman, The Gun, no será la primera vez que habrá sido sometido a tal cambio. Debe tenerse en cuenta que esta idea es relativamente nueva, ya que comenzó en el año 2013, con su interpretación de Lorenzo Pesquemado en el Hombre Acero de Zack Snyder. Como les decía, no es nuevo. Pero ¿qué les he dicho yo a ustedes aquí? Todo lo que esté creado después del año 2000, un poquitico de años antes, tómenlo con pinzas, porque es cuando comenzaron a imbuir el entretenimiento con la agenda de la corrección política. Esto ha sido un descubrimiento empírico mío. Esto nadie se los va a decir por ahí. Y si alguien lo dice, es porque vieron mis videos. Esa es la conclusión a la que yo llegué. Año 2000 es el punto crucial, un poquito de años antes, en donde comenzaron asolapadamente a agregar personajes, reemplazos de razas y personajes Puck, cuando originalmente no eran así. Yo les pongo de ejemplo lo de Hombres de Negro, que creo que es del año 1997-99, no recuerdo bien, en este momento, en donde el personaje J originalmente es rubio. Y ahí es donde uno tiene que cuestionarse. ¿Realmente es porque Will Smith es alguien profesional, estaba dando el boom en esos años o qué pasó ahí? Pues para comenzar a hacer estos cambios. Por eso yo les he dicho, tómenlo con pinzas, porque esa es la fecha crucial, año 2000, un poquitico de años antes, donde comenzaron a poner todo esto en la agenda de la corrección política. Un descubrimiento empírico, una asociación de hechos, de información en el mundo real que me lleva a esa conclusión. Año 2000, un poquito de años antes. Entonces, a partir de ahí, el periodista cambiaría de raza dos veces más en una de las novelas gráficas de Superman del año 2019 y otra en la serie animada My Adventure with Superman de Cartoon Network. Porque eso es lo que pasa, mis amigos, cuando la gente no piensa, no ve más allá de la ficción. Van cambiando. Miren, este es el mejor ejemplo. Por ejemplo, empezaron con uno del año 2013. La gente no se dio cuenta, porque todavía en ese entonces no había tanto acceso a la información. No, la gente no conocía todo lo que se está viendo hoy en día. Por eso yo les he dicho a ustedes, aléjense de la ficción. Vean qué es lo que pasa en el mundo real. ¿Qué es lo que hacen los dueños de la ficción con la ficción? Para que ustedes se puedan dar un panorama de qué es lo que sucede en el mundo del entretenimiento. Miren, ese es el mejor ejemplo. Comenzaron con un cambio y después, sencillamente, ah, ya la gente lo aceptó, sigamos cambiando entonces las cosas. Afortunadamente, existen canales como el mío, en donde yo no cuestiono la ficción, yo no analizo la ficción. Yo prefiero escuchar las declaraciones de las personas de carne y hueso acerca de lo que hacen con la ficción. Si lo que predican, lo aplican. Como en este caso también, en donde James Gunn prometía o decía, sí, promesa, las promesas se las lleva el viento, prometía que iba a respetar los personajes originales. ¡Ay! Pero le ha durado muy poquito al hombre. Mantener su palabra. Porque esto es lo que hacen los social justice heroes de The Puddin World. Y mis amigos, vuelvo y lo digo, yo por eso llamé Superman Simgasi a este esperpento que están sacando. Indiferentemente de que vaya a tener buenos efectos especiales o incluso quizás, quizás un buen guión, hay que ver la realidad, el intercambio de raza. Esto es Superman Simgasi, es la agenda de la corrección política en el mundo del entretenimiento, es Warner Bros. con lo que han hecho con Vilma, con lo que han hecho con Matrix, con lo que han hecho con un montón de franquicias. Es la agenda de la corrección política ahí claramente en toda tu cara, pero como estas compañías piensan que la gente tiene cerebro de pez que la mayoría lo tiene así infortunadamente, pues por eso siguen haciendo estos cambios. Afortunadamente ustedes que se han dado con este canal y este video van a empezar a darse cuenta qué es lo que sucede. Mis amigos, con lo que les acabo de decir, les recomiendo este siguiente video acá. No es la primera vez, no es la última vez, no es la única compañía que está haciendo exactamente lo mismo que todas las otras compañías. Aquí les recomiendo este video, les leo en la caja de comentarios, compartan el video, suscríbanse al canal, no siendo más me despido, Chao Lin Pingüin.